¿Qué son los volantes que salen a la calle, que estás encargado vos de distribuir, destinados a las personas que conducen motos? Principalmente, ¿qué es lo que se quiere transmitir con esto? Sí, el trámite de esto es, por lo que te quieren, cuídate. Sería lo legal, ¿no? Es muy importante eso. Decirlo, salir con casco, llevar la documentación de la moto, que es muy importante, usar las luces reglamentarias, que es otra cosa muy importante, no circule en la vereda, también, no uses escape libre o especial, sino el original de la moto, que tiene que ser correspondiente. Acordate que no podés viajar más de dos personas, más de dos personas ya es exageración en una moto, porque en una patinada, en una mala maniobra, es imposible detenerse arriba. O sea que esto está muy bien hecho por el municipio, muy bien planteado, es algo que tenemos que aprender a cuidarnos la vida. Y no lo estamos haciendo, y especialmente la juventud. La juventud de hoy, la moto la usa para correr, para hacer Willy, para hacer muchas cosas que no se deben hacer. Y no quiere entrar en conciencia. Espero que a través de esto tome conciencia porque serán sancionados de dar más. A partir del lunes va a ser sancionado, sí o sí, no hay queja de ninguna manera, sí o sí serán sancionados por una mala maniobra, o quien no repete esta ley que le estoy dando. Tenemos que tomar conciencia que hay muchos accidentes, miramos la televisión, miramos noticieros y vemos accidentes continuamente, el 80% es de moto, y accidentes graves, no simples, la mayoría cada vez más graves, donde van hasta a veces 3, 4 personas en una moto. Entonces eso se tiene que terminar de una u otra manera. Hay que tomar conciencia sobre lo que se le está hablando y lo que se está haciendo. Así que a partir del lunes 5 comenzamos a sancionar a los infratores. Sí, sí o sí, tome conciencia de lo que se le está diciendo hoy. Gracias. 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 Gracias.